¿Te has preguntado qué pasaría si el voleibol se jugara con los pies o si una cancha de fútbol tuviera tres porterías? Pues aunque no lo creas estos deportes ya existen. Quédate y descubre 10 deportes que nunca habías visto. Número 10 Seguramente has visto en alguna película como El Señor de los Anillos o en la serie El Juego de Tronos alguna batalla épica. Aquí no existían las balas, las reglas ni mucho menos los aviones, por lo que el combate era cuerpo a cuerpo, algo así como el combate medieval, el cual poco a poco cobra fama en el mundo del deporte de contacto. Los participantes utilizan armas y armaduras de la edad media para medirse en combate. Este no es un show como la lucha libre, aquí los participantes realmente están intentando golpear lo más fuerte posible, ya que ganará el que derribe a todos sus oponentes. A pesar de que las armas no tienen ni filo ni punta, aún así hay bastantes heridas. Ouch, eso tiene que doler. Número 9 El fútbol es el deporte con más seguidores en el mundo, en donde dos equipos se enfrentan uno contra el otro. ¿Dos equipos? ¿Qué tal que fueran tres? Sí, este deporte realmente existe y como puedes imaginar es bastante diferente al fútbol que todos conocemos. La diferencia más obvia es que como el nombre lo dice, se juega con tres equipos en lugar de dos. Esto quiere decir que también hay tres porterías y tres porteros, aunque esto no es lo más raro. En el fútbol normal gana el equipo que más goles meta, pero en esta versión gana el equipo que menos goles reciba, así que es bastante común que los dos equipos que van perdiendo hagan una lensa contra el que va ganando. Número 8 La mejor forma para demostrar que eres más fuerte que alguien es retarlo unas pulseadas. Falso. De hecho el que gana no siempre es el más fuerte, sino el que conoce las técnicas y mañas para hacerlo mejor. Teniendo esto en mente, tal vez la próxima vez quieras retar a alguien a unas vencidas de pies, o mejor dicho de dedos de pies. El juego requiere que dos personas se sienten en el suelo, junten los pies intercalando el dedo gordo y usen la fuerza para hacer que el pie del oponente derribe una barrera ubicada a los lados. Desde hace 12 años el título de campeón pertenece a la Nash, un británico que se lo toma muy en serio, solo mira como ejercita esos dedos. Es tanta su dedicación que a lo largo de su carrera deportiva ya se ha roto nueve veces los dedos. En el certamen se toma la higiene muy en serio, ya que si tienes los pies en mal estado, uñas largas o en el peor de los casos hongos, no podrás participar. Número 7 Si viste las películas o leíste los libros de Harry Potter, entonces seguro sabes que es el Quidditch, pero para todos los que no sepan, el Quidditch se ve algo así. Es un deporte ficticio que se juega con escobas voladoras. Considerando la cantidad de fans que tiene esta historia, no me sorprende lo absoluto que Harry ha intentado recrear este deporte en la vida real. Aunque existe un pequeño problema, las escobas no vuelan. Esto me recuerda a los famosos memes de expectativa versus realidad. Número 6 Esta es tal vez la combinación de deportes más extraña que hayas visto. ¿Te imaginas el boxeo y el ajedrez en un mismo deporte? Pues existe. Los competidores alternan 11 rondas de ajedrez y boxeo durante media hora. Por obvias razones es muy común que conforme pasa el tiempo reciban más golpes, sus jugadas de ajedrez sean cada vez más tontas. Probablemente te estás preguntando en qué parte del mundo practican este deporte tan extraño. La respuesta no debería sorprenderte, ya que la mayoría de los fans y deportistas son rusos. Número 5 Cuando piensas en una carrera de 400 metros, seguramente esto viene a tu mente. Pero esa no es de la que hablaremos en este video, sino esta. La llama de Red Bull 400 o la carrera más empinada del mundo, y creo que en verdad es honor a su nombre. Se lleva a cabo cada año en diferentes pistas de esquís y les toma a los mejores competidores aproximadamente 7 minutos completarla. Esta carrera es tan empinada que cuando los competidores llegan al final, se encuentran 200 metros más arriba que cuando comenzaron. Solo observa sus caras de cansancio. Número 4 Cada año en Gales se lleva a cabo un maratón algo peculiar. A diferencia de un maratón normal en donde humanos se enfrentan contra humanos, en este participan humanos contra caballos. Sí, oíste bien. Cualquier persona en su sano juicio sabe que las personas no tienen posibilidad de ganar contra un caballo, y es por esto que si un humano llega a ganar, se lleva un premio de 40 mil euros. Lo sorprendente es que hasta ahora dos hombres ya fueron capaces de ganarla. Número 3 Ya se sabe que los ascéticos siempre llevan todo al siguiente nivel, y los deportes no son la excepción. El Sepak Takara es un deporte bastante similar al voleibol. La diferencia es que no se puede tocar la pelota con las manos más que para sacar. Esta pequeña diferencia hace que este deporte sea increíblemente difícil de jugar, pero cuando dos equipos profesionales se enfrentan, es algo espectacular. Ellos hacen ver a Cristiano y a Messi como unos novatos. Definitivamente este no es un deporte para todos, pues al parecer debes desafiar a la gravedad, o ser asiático para poder jugarlo. Número 2 Botaoshi es probablemente el deporte más caótico en esta lista. Este se practica cada año en la Academia de Defensa de Japón, y en él participan 4 batallones del ejército. El objetivo para los atacantes es tirar el poste de la persona sobre de este. Los que lo defienden, tienen que evitar a toda costa que la persona arriba caiga. Todo es permitido, jalar, tirar, patear y hasta someterlos con una llave. Aparte de los protectores que usan en la cabeza, realmente no hacen mucho para asegurar el bienestar de los participantes. Número 1 Como sea que le digas a esto, ya sea hacer patitos, hacer la rana o saltar piedras, lo más probable es que lo hayas intentado en algún momento de tu vida. Si es así entonces sabes que no es para nada sencillo, ya que todos los factores cuentan para lograrlo. Desde la forma de la piedra, tu postura y hasta cómo mueves la muñeca. Los mejores compiten en torneos internacionales, en donde llegan a rebotar la piedra más de 50 veces en un solo tiro. Al día de hoy el récord mundial pertenece a Kurt Steiner, quien increíblemente logró hacer rebotar una piedra en el agua 88 veces. Esto es todo por hoy. Dime, ¿crees que podría ser bueno en alguno de estos deportes? A mí me gustaría probar el del box con ajedrez, aunque no sé si sería buena idea. No olvides dejar tu manita arriba y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!